Saludos amigos aquí estoy con otro vídeo de FreeCAD estoy usando la versión 0.20 de este programa que en este momento es la versión de desarrollo aunque lo que se explica acá es válido para la versión 0.19 que es la llamada estable entonces lo que estoy presentando acá es una versión digamos modificado un tanto de una macro que subí ayer pero que me pareció conveniente hacerle esas ligeras modificaciones esta macro hace el papel como digamos de plantilla de manera que el que la modifique la pueda adaptar a sus necesidades entonces el efecto que causa esto es crear un documento con una estructura ya una estructura pre-definida entonces podemos estar inicialmente en cualquier banco de trabajo voy a mostrar el efecto y en la descripción voy a dejar el enlace para el que esté interesado se pueda descargar la plantilla la plantilla no la macro entonces si le damos clic acá entonces la estructura que se crea es esta esto que está aquí es un es un documento de texto allí le he colocado el nombre lm ahí podemos colocar algunas cosas lo que va aquí generalmente el nombre del proyecto lo que se puede hacer el alcance las las ideas que están por hacerse en este en este grupo que está acá objetos de entrada bueno este grupo lo diseñé pensando en algunos objetos que podemos integrar al proyecto por ejemplo imágenes si queremos hacer por ejemplo ingeniería inversa o queremos usar una imagen para copiar si y hacer nuestro proyecto en esta en este objeto que se llama data en una hoja de cálculo y ya saben cómo bueno sabemos cómo usarla y si no bueno les recomiendo que ubiquen él el vídeo tutorial que hice a propósito en este mismo canal luego creé también una objeto dynamic data aquí se crean tipos de propiedades diversas esto es muy poderoso y luego aquí estoy usando el banco de trabajo assembly 4 y bueno esto que está acá se crea cuando le damos a crear aquí un objeto esto bueno esta estructura este grupo y esta y esta parte se crean cuando le damos acá para utilizar la cmp4 y finalmente aquí este objetos creados lo coloque allí con la finalidad de ubicar allí algunos objetos que se crean cuando vamos utilizando o desarrollando el el proyecto por ejemplo mallados o cualquier otra cosa que salga que en general queda en la raíz del documento y me parece que se sobre puebla eso y no queda bien entonces bueno eso lo vamos lo vamos colocando aquí en este lugar y bueno y de una vez ya nos damos cuenta de que además de la estructura tenemos ya para guardar el proyecto con el nombre que decidamos entonces esto sirve esto es una macro que sirve algo así como de plantilla fíjense lo que lo que tienen por acá y bueno les les sugiero que la usen y cualquier cosa que puedan tener alguna observación si le quieren hacer llegar bueno estaría muy agradecido eso es todo saludos y hasta el próximo vídeo hasta luego